Amigos que les pareció espero que les haya gustado ese vídeo anterior ahora estamos por empezar el segundo que también espero que lo disfruten este es un poco diferente de hecho no vienen como tal una actuación un diálogo pero no les voy a decir nada más ustedes vean ojalá les guste adelante desde hace dos meses mi rutina había sido la misma salir del trabajo llegar a casa entretenerme un rato viendo el televisor cenar algo e ir a dormir pero a partir de ayer fue diferente todo lo cambiaste ahora entro a la casa y estás aquí sentada con mi bebé en brazos continuo no te saludo pero sé que estás aquí sé que me observas como preguntando ¿por qué no he dicho nada? ¿por qué no he saludado? pero te siento sé que estás aquí observándome continuo haciendo mis cosas como lo venía haciendo sin tratar de dar importancia a tu presencia y diablos Dios es testigo de cuánto muero por abrazarlas y besarlas pero me detengo pero justo ahora no sé qué es lo que me inquieta más si pensar que alguien pudo haber entrado a mi casa y traer sus cuerpos hasta aquí o saber que hace dos meses están muertos y ahora estás frente a mí y ahora estás frente a mí no te aportes